Hola, estamos en otra sesión de FPGAs y un prototipo móvil. En esta ocasión nosotros vamos a crear un pequeño comportamiento del FPGA para que pueda recibir un byte de una señal recibida por el módulo Bluetooth HC06 y poderla desplegar en los LEDs del FPGA. En este caso nosotros tenemos de este lado el Bluetooth. Normalmente el HC06 tiene cuatro puertos. Cinco volts, tierra y el transmisor y el receptor. La mayoría de los Bluetooth trabajan a 9600 Vaudios. Quiere decir que tienen una frecuencia de 9600 Hz. O sea, hacen 9600 ciclos por segundo. Y esto quiere decir que cada ciclo nos van a poder enviar y recibir un solo bit. En este caso la comunicación que establece el Bluetooth es una comunicación UART, quedando de la siguiente manera. Tiene una señal en alto siempre, como se puede ver aquí. Y cada vez que quiere enviar un dato, hace un 0, un GND, que es el start bit, que dura un ciclo. Posteriormente empieza a enviar la trama de datos, queriendo decir que si es un 1 va a poner 5 volts y si es un 0 son 0 volts. En este caso la señal viene en alto, es un start bit y empieza a enviar 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Y al finalizar de enviar los 8 bits, envía un stop bit. Y de ahí la señal permanece en alto si no se envía ningún otro byte. Si se quiere volver a enviar un byte, esta señal se vuelve a poner en bajo para señalar que es un start bit. Esta es la comunicación UART que se utiliza en los módulos Bluetooth. En este caso nosotros tenemos un reloj de 50 megahertz, o sea es de 50 millones de ciclos por segundo. Y como ya hemos estado manejando, tenemos que manejar un divisor de frecuencia, que en este caso nos va a dar una frecuencia de salida de 9600 hertz. En este caso nosotros tenemos que saber entre qué número tenemos que dividir esta frecuencia para que nos dé 9600 hertz. Y si hacemos un simple despeje, encontramos que si dividimos 50 millones entre 5208, nos da 9600. Y entonces tenemos que dividir nuestro reloj entre 5208, para que nos dé un ciclo de aquí hasta acá. Pero ahora, para el ciclo de en medio, antes nosotros usábamos 25 millones, como lo vimos en el divisor de frecuencia al inicio del curso. En este caso, nuestro cambio de reloj en el punto central va a ser 2604. Más al rato que estemos programando lo vamos a ver. Bueno, posteriormente nosotros tenemos que crear una pequeña máquina de estados, como hemos estado trabajando con ellas. En este caso nosotros vamos a tener un estado de espera, o un estado idle. En este estado nosotros vamos a estar esperando este start bit. Ese start bit lo detectamos cuando la señal está en GND, como lo podemos ver aquí. Vamos a pasar del estado 0 al estado 1 si la señal del receptor del Bluetooth es GND. Si no, vamos a permanecer en el estado 0 o en el estado de idle. Posteriormente vamos a pasar a leer el start bit. Este no forma parte de la trama de datos, simplemente es un indicador de que en ese punto va a iniciar el Bluetooth e enviarnos los datos bit por bit. Posteriormente tenemos un estado 2 en donde leemos el bit 1, un estado 3 donde leemos el bit 2, y así sucesivamente hasta que leemos el bit 8. Automáticamente después de leer el bit 8, nosotros nos vamos a un estado donde confirmamos el stop bit, y nos regresamos al estado 0 para esperar otra trama de datos, otro byte que nos envíe el Bluetooth. Para poder programar esto nosotros necesitamos el uso de tres pequeños flip-flops. Un flip-flop para poder llevar el estado en el que nos encontramos actualmente dentro de nuestra máquina de estados. El otro flip-flop lo vamos a ocupar para guardar el dato. Nosotros tenemos que ir guardando todos estos datos que nos está enviando el Bluetooth. Y por último, como el reloj del Bluetooth no está a la misma sincronía y a la misma par que el de nuestra FPGA, nosotros tenemos que utilizar un flip-flop para poder rectificar los datos, o asegurar los datos. Bueno, posteriormente pasamos a una nota importante. El reloj va como lo podemos notar aquí, este es el reloj. Nosotros vamos a tener unos flip-flops que van a ser los del estado. Y aparte de esos flip-flops, nosotros vamos a tener otros flip-flops que van a ser los de dato y los de rectificar. Tenemos que tener muy en cuenta la sincronización de estos. Es por eso si nuestra máquina de estados lo cargamos en el ciclo de reloj positivo de nuestro reloj, los otros flip-flops lo tenemos que cargar en el ciclo de reloj negativo. Así no vamos a tener una incongruencia de que los dos flip-flops carguen en el mismo momento. Si esto sucede, entramos en un estado de incertidumbre. No sabemos qué puede pasar. El del estado se puede cargar primero o el de datos se puede cargar primero. Por eso es mejor tener una buena sincronización y cargar unos flip-flops con el ciclo positivo del reloj y cargar otros flip-flops con el ciclo negativo del reloj. Lo vamos a ver más adelante a la hora que programemos este programa. Bueno, espero haya quedado claro esto. Cabe resaltar, el Bluetooth que vamos a usar es el HT06. Tiene estos pequeños pines, VCC, GND, TXD y RXD. Ahora, para ponerle un nombre al Bluetooth, nosotros usamos los comandos AT. Para poderle enviar un comando AT al Bluetooth, yo ocupo este pequeño componente que es un simple traductor de USB a comunicación UART. Esto me va a permitir poderle enviar los comandos AT a través de los pines de estos. Punto importante, el receptor del Bluetooth lo tenemos que conectar al transmisor de este pequeño dispositivo. Y pues bueno, para yo enviarle los comandos AT a mi Bluetooth, primeramente lo conecto y después utilizo un programa de la computadora en donde yo me conecto, en este caso, el puerto en el que me estoy conectando es el puerto 4 y la comunicación normal es de 9600 Hz. Ya que me conecté, abro el puerto y en SEND le escribo el comando que le quiero enviar. En este caso, para poderle cambiar el nombre al Bluetooth, escribimos AT más NAME y posteriormente ponemos el nombre de... cómo queremos que se llame nuestro dispositivo. En este caso, yo le puse BLUE. Y el Bluetooth nos tiene que enviar una respuesta que configuró el nombre correctamente. En este caso, me envió un OK SET NAME. Pues bueno, creamos el proyecto. Pues bueno, una vez creado el proyecto, empezamos a programar. Si no saben cómo crear un proyecto, pueden regresarse a los tutoriales anteriores donde se explica. Empecemos. Pues bueno, como siempre, creamos nuestro subdesign con las entradas y salidas que vamos a tener en nuestro diseño. Como siempre, la entrada de 50 MHz y vamos a tener en este caso la entrada de recepción de datos del Bluetooth. Así como una salida de 8 bits para desplegar el dato recibido por el Bluetooth. Vamos a tener nuestra variable de estados de 4 bits para almacenar el estado en el que nos encontramos actualmente. Y una variable de datos de 8 bits para guardar el dato que recibamos del Bluetooth. Y nuestro flip-flop rectificador para ir acorde con nuestro reloj. Y pues bueno, empezamos con el comportamiento de nuestro diseño. Como en todos los diseños, asignamos los clocks y los click negados a los flip-flops. Y posteriormente asignamos a nuestro flip-flop la entrada de recepción de datos del Bluetooth. Para que vaya acorde con el reloj interno del FPGA. Ya sacamos nuestra salida con el dato que tengamos almacenado en nuestros flip-flops datos. Punto importante. En los flip-flops que no son estado, tenemos que poner clock negado para que no empalme al mismo tiempo la carga de los datos. Y pues bueno, empezamos con nuestra máquina de estados. En el estado 0 no hacemos nada. Simplemente mantenemos el estado y esperamos a la señal de StartBit para comenzar a recibir la trama de datos. Y pues bueno, en el estado 1 vamos a recibir el StartBit. En donde el dato sigue siendo el mismo, no recibimos ningún bit. Y en los siguientes estados vamos a empezar a recibir bit por bit. En este caso en el estado 2 vamos a leer el primer bit. En donde el bit en la posición en 0 va a ser igual a la línea de datos del Bluetooth. Y los demás bits del 7 al 1 van a mantener el valor. Y de la misma manera lo hacemos con los siguientes 8 bits. Estado 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el estado 9. En el estado 3 recibimos el segundo bit. Y de la misma manera mantenemos los que tengamos que mantener. Y leemos solamente el bit correspondiente a ese estado. Y el bit que corresponde a ese estado lo asignamos a la línea de datos del Bluetooth. Y los demás bits de ese registro de flip-flops van a permanecer iguales. Eso en cada estado de nuestra máquina de estados para recibir los 8 bits correspondientes. Por ejemplo en el estado 9 vamos a leer el último bit que es el bit 7. El bit 7 va a ser igual a la línea de datos. Y los demás bits del 6 al 0 van a permanecer iguales. Y pues así lo hacemos con todos los estados. Leemos el bit correspondiente y los demás permanecen con el mismo valor. Y pues listo ya nada más nos queda poner el stop bit. En este caso el stop bit simplemente va a esperar ese ciclo de reloj y se va a regresar al estado 0. Pues bueno revisamos aquí que hayamos asignado el bit correspondiente en cada estado. Así como lo diseñamos en el diseño al inicio de este video. Y pues lo guardamos y creamos un nuevo archivo en donde vamos a incorporar nuestro divisor de frecuencia. Y vamos a poner los datos que nosotros habíamos dicho que era 5208 y 2604 para crear una frecuencia de reloj de 9600 Hz. Y pues bueno este módulo diseñado lo añadimos a nuestro diseño principal con la palabra reservada functions. Ponemos sus entradas y sus salidas de este módulo que vamos a incorporar y lo declaramos como en todos los circuitos y lo alambramos dentro de nuestro diseño. Y listo lo compilamos. Al parecer tenemos un error. Ah ese paréntesis estaba de más. Listo lo volvemos a compilar. Y listo ya está todo compilado. Y pues ahora nos vamos a asignar los pines. Pues bueno ya pusimos los leds y el reloj en el pin R8 como siempre lo hemos hecho. Pero ahora para poner el receptor del bluetooth. Nosotros nos vamos a ir a los headers del FPGA. En este caso a mi me gustaría ponerlo en el GPIO00. Que si nos vamos a la referencia el GPIO00 es en el pin D3. Y lo volvemos a compilar. Y pues bueno vamos a grabarlo en el FPGA. Seleccionamos la FPGA puesto que no la tengo, no la tenía conectada. Y grabamos. Successful. Como podrán ver ya conectamos los pines de VCC GND y nuestro bluetooth ya tiene corriente. Y posteriormente alambramos el transmisor del bluetooth a nuestro pin receptor de la FPGA. Y listo. Solamente queda conectarnos a través de la app. Para esto nos vamos a ajustes de nuestro bluetooth. Le damos buscar dispositivos. Y como pueden ver nos aparece como nuevo dispositivo el dispositivo blue. Le damos emparejar y nos va a pedir un pequeño pin. El default para todos según yo es 1, 2, 3, 4. Y como podemos ver ya está emparejado. Posteriormente abrimos la app de bluetooth TCP Pro y le damos clic al módulo. Listo. Una vez que le dimos clic a blue le damos conectar. Y ya dice conectando con el dispositivo. Y como pueden ver nuestro dispositivo bluetooth dejó de titilar. Posteriormente le vamos a poner que le vamos a enviar un ByteStream Mode. Y le podemos enviar una A. Y nuestro dispositivo bluetooth va a desplegar el código ASCII de esta letra A. El código ASCII de la A mayúscula es un 65. Si le enviamos la A minúscula nos va a desplegar otro número. Y así le podemos enviar teclas, letras y nuestro dispositivo bluetooth las va a captar. Por ejemplo, miren. Vamos a enviarle la O mayúscula. Si nosotros corroboramos con el código ASCII de la letra, la O mayúscula es un 79. Posteriormente en nuestra calculadora en modo programador le podemos poner el número 79 y nos da el binario. Que es un 1 prendido con 4 bits en 0 hasta el final. Y como podemos ver aquí tenemos un 2, 3, 4, 4 bits prendidos y un 1 hasta el final. Por favor denle like, suscríbanse y espero hayan aprendido mucho en esta sesión. Gracias.